En la madrugada del día de hoy, organismos de socorro fueron alertados por un incendio en el barrio Las Ferias. Hasta la calle 44 llegó el cuerpo de bomberos para apagar las llamas que se extendieron por lo menos tres metros de alto. Dora Ceballos, propietaria del lugar donde funcionaba la tienda llamada La Montañita, recibió las noticias de manos de la comunidad, quienes la despertaron en medio de la noche encontrándose con la terrible escena. Una vez apagadas las llamas, se podría reflejar la magnitud del daño, en el cual prácticamente todo quedó en cenizas, desde neveras hasta los productos que reposaban en dos bodegas, por lo que el resultado de la tragedia refleja la suma de aproximadamente 250 millones de pesos. Nosotros estábamos durmiendo, nos tocaron la puerta cuando vinimos, la llamarada estaba totalmente, ya vino bomberos y ya evacuaron, pero perdía total de la tienda La Montañita. El cortocircuito fue de acá de afuera hacia adentro, porque yo tenía los breques bajados, en la montañita no duerme nadie, nos bajamos los breques. En el momento, Adora Ceballos, su propietaria, acudió a la estación de bomberos, donde le otorgaron un reporte que le permita presentar en las diferentes entidades bancarias y pedir un plazo para el pago y asimismo poder salir adelante, luego de esta situación que la deja sin su única herramienta de trabajo para sobrevivir. Por ahora, que me colaboren para ver si vuelvo y trabajo en mis negocios, esa es la mano derecha mía. ¿Dónde podemos encontrar a doña Nora para cualquier ayuda, cualquier cosa? Acá en la 922, edición 922, en la calle, aquí en las ferias.